... Tenemos que recordar que estamos pasando un periodo de pandemia, un periodo de distanciamiento social, y para esto del municipio queremos que siga siendo así y con las instituciones también que venimos trabajando. Así que en conjunto con voluntarios de la Cruz Roja y con jóvenes, con un grupo de adolescentes que están interesados en que, bueno, que en 321 tengamos el cuidado posible, que podamos celebrar el 21 siguiente todos juntos, es que este año lanzamos la campaña Hace tu parte, en la cual justamente se van a ver videos con jóvenes y con adolescentes dando este mensaje justamente. Yo me quedo en casa porque cuido a los míos, porque también tengo la responsabilidad sobre los demás y sobre la gente que está en mi casa, y esto es importante porque este 21 de septiembre sabemos para los adolescentes lo importante que es, siempre nos gustó festejarlo. El año pasado hicimos grandes cosas y el año que viene también queremos hacer más grandes cosas, pero para esto, hoy, este año es importante que se queden en casa. Justamente por eso es que seguimos motivando esto, que los chicos se queden en casa y que eviten ir al parque el 21, que eviten también salir, juntarse, porque a veces el mínimo descuido es lo que puede contagiar y los jóvenes pueden pasar la enfermedad, pueden pasar el periodo de 15 días que dura el virus en el cuerpo, lo pueden pasar bien, más allá de tener fiebre, de tener un desgano, de tener una serie de síntomas, lo pueden pasar el problema justamente con la gente grande que convive con uno. Y a veces uno tiene un papá, un abuelo, alguien que tiene una complicación ya de salud y eso se agrava con el virus. Entonces es importante esto, chicos, seamos responsables porque no se trata solamente de nosotros, sino que se trata de toda la familia, de toda una casa que tiene que quedar aislada si alguien es positivo dentro de ella. Cada uno tiene que hacer su parte, volviendo al spot de la campaña, cada uno tiene que hacer su parte porque nuestra parte va a ser como adolescentes quedarnos y como jóvenes quedarnos en casa el día lunes 21 de septiembre, porque recordemos que este 21 de septiembre es el día de la sanidad. Entonces toda la gente que por lo general el 21 de septiembre tiene la oportunidad de poder festejarlo, celebrarlo, hoy está trabajando comprometida con la salud de todos. Entonces el mejor homenaje que le podemos dar a la gente que está en la sanidad, a los profesionales de salud, a los trabajadores no profesionales también, a los enfermeros y a toda la gente que está comprometida con esto, es que se queden en casa, es que se cuiden, es no tratar de llenar los hospitales, no contagiarse, mantener los cuidados del barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento y todas las recomendaciones que a menudo estamos transmitiendo a través del municipio, a través de las diferentes instituciones que estamos comprometidas. ¡Gracias!